Hola a todos y bienvenidos a mi canal Aprende Business Central en Español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy os voy a contar cómo trabajar con ficheros dentro de Business Central. Esta es una aplicación que he desarrollado yo y que en un vídeo posterior un poco más técnico veremos cómo desarrollar directamente en Visual Studio Code. Para empezar, lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta dentro de Azure y que le voy a llamar Business Central. Yo aquí me he creado una serie de instrucciones de crear carpeta. Nos dice que ya está creada, la vemos aquí y aquí tenemos nuestro contenedor de Azure. Si le damos a actualizar, vemos que ya nos ha creado aquí nuestra carpeta. Una vez que estamos aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ver el contenido. Evidentemente el contenido está vacío, no tenemos nada en ese contenedor que acabamos de crear, en esa carpeta. Lo que podemos ir creando es ficheros. Los ficheros los podemos crear de diferentes formas. Es decir, podemos subir el fichero directamente desde aquí. Vamos a decirle aquí subir fichero. Le dejamos el fichero que vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la aspiradora. La vamos a... Vemos que ya nos lo ha creado. Y directamente si nos vamos a nuestra carpeta de Azure, veremos que ya tenemos aquí también nuestro fichero. De la misma forma podríamos crear en Azure, crearnos un... Subirnos un fichero. Vamos a subir aquí otro ficherito de... Aquí a Binky. Lo vamos a subir aquí. Le damos cargar. Nos aparecerá aquí. Pero si yo me voy aquí y le digo que quiero ver los ficheros que tenemos, ya vemos que también nos aparece. Igualmente, yo le puedo decir que si quiero seleccionar este fichero, yo le podría decir que quiero descargarlo en nuestro disco duro. Descargar fichero. Y vemos que nos ha descargado el fichero aquí. También podría directamente borrar ese fichero desde aquí. Yo puedo decirle que me borra el fichero. Me va a borrar el fichero de mi disco en la nube. Y si me voy aquí, al darle a actualizar, también veremos que nos ha borrado el fichero. Pero no solamente eso. Yo podría utilizar un cliente de FTP para subir ficheros. Imaginaros que yo quiero subirme los ficheros. Vemos que aquí tenemos el fichero Binky. Aquí también tenemos el fichero Binky que también está ahí. Yo podría cargarme un nuevo fichero directamente mediante un cliente de FTP. Y podemos ver que nos aparece aquí. Y podemos ver que también nos va a aparecer aquí. Si me voy al raíz, le digo que quiero ver los componentes de esta carpeta. Le decimos que los queremos ver. Y ya tenemos aquí el fichero. Con lo cual, esto es una herramienta muy útil para que cualquier proveedor que os quiera dejar información mediante un FTP, podéis crearos el FTP en Azure of Storage y poder trabajarlos desde Business Central. Finalmente, ¿qué es lo que podríamos hacer también? Podríamos borrar los ficheros o descargar un fichero directamente desde cualquiera de estas opciones que he creado aquí. Si queréis ver cómo desarrollar esta herramienta directamente en Business Central, podéis suscribiros al canal y en el próximo vídeo iremos viendo cómo hacerlo. ¡Gracias por ver!